ay pero menos radio pero ya que yo veo pero yo lo voy a vender como que como ustedes saben que yo estoy negociante aunque aquí no hay gente que yo estoy diciendo yo estoy diciendo ok vamos pero yo lo puedo vender y puedo hacer mucho dinero porque yo ahora mismo no tengo ni uno pero que ese fue Dios que me lo mandó a mí déjame coger porque aquí no hay nadie eso porque adivinó un radio para poner música en tu casa y no sepa qué más como cinco mil pesos por año y qué pasó no me lo vas a comprar no yo no tengo cuarto y para qué me paraste a mí me están parando la gente esto pesa mucho ay Dios mío ese rojo es nocivo mamá hombre es nocivo oye yo te estoy escuchando a ti esto está nuevecito esto está de caja este radio ay vándese por a otra gente que viva para allá vállaselo pues yo se lo voy a vender eso eres tú que no lo compras por tacaño regálase un mi amigo ajá ay hombre toda la gente que molestan yo me voy a este barrio él también el vincinito yo lo estaba molestando pero ella no yo me tengo que ir para lejísimo para una playa a dormir estoy vendiendo este radio amiguito tú me puedes comprar este radio yo tengo dinero en ese barrio no se vayan a otra gente mira amiguito eso vino como con 300 cajas arriba y no sirven yo no sirven no sirven a otra gente mírame tú por tacaño y otro más allí van a quedar en quiebra ustedes bueno que ustedes están en quiebra pero adivina yo la vendo para adelante y cuando tenga mi dinero no le voy a dar si ella cree que va a conseguir dinero con esa vainita ay Dios y por qué no me lo compran déjame pensar ah pero que ya yo sé yo tengo que usar estrategias mira que carajito allí te voy a tu me engañas ay me sentí de radio mírame aquí me compran me lo compran sí pero es mujer mire yo les voy a enseñar que es lo que hay aquí en este se consigue una novia en este una jipeta en este viaje al cielo usted sabe en este una jipeta en este para playa en esto te consigue la comida tú sabes porque se nota que tú no has comido en este termina con la novia en este le pega cuernos a la novia en este lo que tú quieras te transforma en muda o lo que sea oye en este lo que tú quieras claro me la dio un beso ahí sí y yo mismo pero que engañas en ese en ese lo que tú quieras ahí ah yo tengo un coque pero que engañas yo me voy a probarlo vengo ahora ¿ya? claro que sí eso era lo que yo tenía que usar antes con dos con esos dos eh pobres o lo que sea con esto pues si yo mis comidas o si todo lo miro pero ya vi ahora era de todo y le engañé a ella a mi madre ¿y qué fue lo que pasó? yo voy a ir para allá era tu radio ¿qué fue lo que pasó? una pregunta pues por si acaso tú le diste el botón que yo te dije que hacía lo que sea te dijiste lo que sea pero no que explotaba ¿qué fue lo que pasó?